Hola, buenas a todos aquí es para el Killer. Bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy os traigo el Team of the Week 49, la predicción del Team of the Week 49 que ya tiene todas las ligas, ya tiene todo lo grande, todo lo importante ya hasta final de temporada o hasta final de este FIFA 17 y bueno, quedan 3-4 Team of the Week como mucho, aún así este tiene cosas bastante interesantes, o por lo menos yo le he puesto cosas bastante interesantes a ver qué tal sale, y bueno, dicho esto no me entretengo más y pasamos ya a los jugadores. Tenemos para empezar a Budland, el portero del Stout que bueno, aquí yo he tomado el footy como si fuera un seed, entonces pues el ifs debería ser un poquillo mejor estuve dudando entre Keylor Navas y Budland para ponerlo de portero de oro, y bueno, ya explicaré un poquito más adelante porque no elegí a Keylor Navas, al costarricense. Bueno, Budland en el caso del portero inglés hizo 7 paradas en la victoria del Stout contra el Arsenal por un tanto a cero, gol que hizo Gesey que también he estado dudando, digo mira, si pongo a Keylor Navas pondré a Gesey del Stout, si pongo a Budland pondré a otro jugador del Real Madrid que ahora veremos porque yo creo que es lo más interesante el último de week. Total, el amigo Budland, como digo, 7 paradas, desesperó al Arsenal, al igual que muchos, se habrán desesperado en FIFA con él y aquí lo tenemos, no sé si será mejor que el footy, pero bueno, si fará mejor ya sería una carta muy a tener en cuenta Seguimos con Kolarov, el jugador de la Roma que hizo un gol de falta, que fue el que dio la victoria en la victoria perdón, en el partido entre la Atalanta y la Roma, el partido más importante de esta primera jornada del Calcio y bueno, pues eso, un defensa marcando un gol importante, un partido importante que al final gala en 0-1 yo creo que totalmente merecido el if, lo saqué a buenas horas, saca Kolarov el if y además bastante lento para el lateral izquierdo Seguimos, Bartra, el jugador del Borussia Dortmund y aquí me voy a detener un poquillo porque yo creo que a ver, es cierto que marcó un gol, dejó la portería a 0, pero no fue el que mejor partido hizo, mucho menos del Dortmund que lo estuve viendo, pero no sé, por todo lo que ha pasado últimamente con el tema de los atentos de Barcelona yo creo que sería un bonito homenaje, entre comillas, por parte de Ea, además de que Bartra marcó un golazo o sea que realmente podría llegar a merecerlo, aunque en circunstancias normales yo a lo mejor no lo hubiese puesto en la predicción pero creo, creo que puede ser un bonito homenaje sacar una carta ahí de un jugador que además es que lo celebró recordando lo que pasó, entonces yo creo que sería lo suyo, vamos a ver lo que hace Ea, porque además es una carta bastante interesante para utilizarla Seguimos, Marcos Alonso, el jugador del Chelsea que hizo un doblete en la victoria del equipo de Antonio Conte contra el Tottenham, marcó un golazo de falta el primero, tanto el de Bartra como el de Marcos Alonso lo tenéis que ver y además hay más golazos, ahora lo iremos comentando y aparte luego hizo otro, total, acabaron ganando 1-2, los dos goles suyos, el IZ está más que asegurado MVP de la jornada en la Premier, así que ahí lo tenemos a Marcos Alonso que no entiendo por qué no lo llaman a la selección, la verdad, no lo entiendo Seguimos, Suso, el jugador del Milan que hizo gol y asistencia en el estreno del Super Milan con tantos fichajes que han hecho y dicen que incluso puede llegar todavía Marquisio que no está nada mal y bueno, pues ganó 0-3 sin muchos problemas al Crotone le marcó los tres goles en la primera parte, Suso con gol y asistencia y con un SIF bastante, un posible SIF bastante interesante Seguimos, Sergi Roberto, esta carta yo creo que también sería bastante interesante en caso de salir hizo un gol de los dos que le marcó el Barça al Betis y además un buen partido es cierto que, hombre, el Barça tiene que reforzarse y tal pero vamos, yo creo que Sergi Roberto es una buena noticia si acepta quedarse sin ser titular indiscutible yo creo que es una grandísima noticia, me parece un suplente espectacular porque puede jugar en muchísimos sitios lo que no me parece para titular indiscutible hombre, alguien que ha vivido un Barça con Iniesta, Busquets y Xavi en el centro del campo ponerle a Sergi Roberto con todos los respetos es bajar bastante el nivel imagino que tendrán que traer a alguien para el centro del campo que sea mejor que Sergi Roberto o que por lo menos tenga más renombre, ya luego como Rinda pues es otra cosa pero bueno, me vale de jugador número 12 totalmente, Sergi Roberto y además es una carta bastante interesante para Ultimate Team, que es de salir Seguimos, Pogba, la semana pasada pues os dije, estaba entre Pogba y Inquitaria en la cosa al final acabó saliendo el armenio, esta semana pues Inquitaria no puede salir por que no puede repetir EVE y también tenemos la posibilidad de Bailly, entonces pues está entre Bailly y Pogba ya optado por el francés, hizo un gol y una asistencia el gol bastante bonito también, no un golazo, pero fue bastante bonito no sé, no sé quién puede salir de los dos, yo he optado por Pogba vamos con Rabiot, el jugador del PSG, Kurzawa hizo un golazo que también os recomiendo que veáis pero encajó dos goles, el PSG que ganó 6-2 Neymar hizo un partidazo, dos goles, uno de ellos un golazo no tanto como dice la gente porque yo creo que se la lleva a medio de suerte en algún regate más que de otra cosa pero bueno, un buen gol hizo dos goles, dos asistencias y provocó un penalti pero claro, tiene un EVE de la semana pasada y no puede repetir entonces el que queda yo creo que con opciones es Rabiot que además no tiene EVE esta temporada, ni un tos ni nada yo creo que va mereciendo una carta mejorada tenemos a Bale, este es el que ha optado por poner del Real Madrid de la victoria en Riazor por 3 tantos a 0, por 0-3 hizo un gol y una asistencia y además sería un cambio de posición de delantero lo cual hace que la carta sea muy interesante y lo cual hace que se justifique que no esté Keylor Navas es decir, poder poner a Bulland y un Bale de delantero centro que te da la posibilidad de ponerlo de medio centro por ejemplo, si quieres entonces yo sí se justificaría bastante creo el poner a Bulland en vez de Keylor Navas que yo creo que por méritos Keylor Navas merece más pero al haber una opción más consistente del Madrid que del Stoke en ataque pues yo pondría a Bale y a Bulland, la verdad seguimos, Icardi que hizo un doblete la victoria del Inter 3-0 también los dos equipos de Milan ganaron por 3 tantos a 0 contra la Fiorentina uno de los de penalti, además la Fiorentina hombre la verdad que bastante más entidad el rival del Inter que el del Milan en esta jornada y cerramos el once titular con Jonas, el delantero del Benfica que hizo 3 goles y una asistencia la victoria 5-0 del equipo Lisboeta pasamos al banquillo tenemos a Biel Kowski, el portero del Ipswich Town de la segunda edición inglesa lo voy a poner ya por aquí que hizo 6 paradas y dejó la portería a 0 en la victoria 0-2 de su equipo el Beto, el exportero del Sevilla paró dos penaltis en el mismo partido pero como el equipo no está en Ultimate Team porque es recién ascendido estará ya en FIFA 18 pues no lo puedo poner Harry Maguire, el jugador del Leicester que marcó un gol y dejó la portería a 0 la victoria 2-0 del ex campeón de la Premier o el ex vigente campeón de la Premier ganador hace dos años de la Liga Inglesa Forster Cascade el jugador del Charlton Athletic de la Football League One de la tercera división inglesa con un doblete en la posición de MCD vale, le he puesto MC pero fue MCD victoria del Charlton Athletic como digo Howry Hane o Howry Hain no es lo que se dirá el jugador del Aston Villa de la segunda división inglesa de la Championship con un kart-trick nada más y nada menos en la victoria del Aston Villa 3-2 contra el Norwich no, 4-2 contra el Norwich Matthew Lecky de nuestro Erta de Berlín que podéis ir a revisar directos que tengo en estas últimas semanas ayer hicimos un directo donde ganamos la Champions y bueno pues con el Taberlín digo en la vida real pues Lecky hizo dos goles en la victoria del Erta en la primera jornada de la Bundesliga seguimos con Karadeniz el jugador del Rubin Kazan que hizo un gol y tres asistencias en la victoria 6-0 del Rubin Kazan y cerramos los suplentes con Stuany del Girona que hizo un doblete en la victoria en la victoria no, en el empate 2-2 del Girona contra el Atlético de Madrid fue sorpresa pudo haber sido sorpresón porque el Atlético de Madrid remontó y empató un 2-0 Stuany pudo meter incluso un hat-trick se lo impidió Oblak con un paradón espectacular así que bueno aunque hayan empatado yo creo que el Girona tiene méritos suficientes y Stuany también para salir esta semana vamos a las reservas tenemos a el Bedi el jugador del Borussia Mönchengladbach que hizo el único gol en la victoria de su equipo por un tanto a cero también dejó la portería invadida por tanto y tiene un 1-5 en quiquero o sea todo bien Malcom del Girona Transdeburdeo es otro jugador que Pongo sin haber ganado el partido hizo dos goles el segundo es un golazo en el minuto 93 para acabar empatando a tres contra el Olympique de Lyon un partido que perdían 3-1 así que dentro de lo que es un empate bastante mérito Manuel Fernández el jugador del Lokomotiv de Moscú tiene un touch con unas estadísticas brutales vamos este también las tiene bastante decentes por si no tenéis tantas monedas y eso marcó un gol y dio dos asistencias en la victoria en el derbi contra el Spartak de Moscú por tres tantos a cuatro victoria del Lokomotiv como digo vamos con otro Fernández con Bruno en este caso que también marcó un gol bastante bueno de los dos que hizo en la victoria del Sporting de Lisboa por cero goles a cinco y cerramos con un abubacar no nos movemos de la liga portuguesa porque este tiene una carta en el Besitas pero ha vuelto de cesión al Porto y bueno ha vuelto metiendo un hat-trick en la victoria del equipo del Porto por tres tantos a cero y ojo ojo porque las estadísticas son bastante bastante top y bueno pues esta es la predicción del team of the week 49 como veis ya vuelven las ligas importantes y yo creo que un team of the week bastante interesante que se pueden cerrar bastantes cositas de todo será dependiendo de los sobres que se abran y de las cartas que hay en el mercado para que no estén más caras de la cuenta y bueno eso es lo de siempre el like y favorito si os ha gustado el vídeo en la descripción tenéis mi tweet de arrabaspanquiles pero cualquier de consulta sugerencia lo queráis y un saludo hasta pronto